El preso político Humberto Eladio Real Suárez será puesto en libertad el próximo mes de marzo, según le informaron las autoridades en el penal de Ahuica, en Matanzas, donde cumple sentencia. Su madre, la señora Graciela Suárez, dijo a Radio Martí que se siente preocupada, ya que recientemente su hijo fue víctima de una provocación. Estaba en el patio, se acercó un preso a él y le dijo a otros dos que venían al lado que a mi hijo se le podían entrar al golpe, matarlo, que era un terrorista, un contrarrevolucionario. Le levantó la mano la primera vez y mi hijo se la aguantó, pero cuando se la levantó la segunda, mi hijo lo golpeó, cayó en el piso y los otros dos se lo llevaron corriendo. El educador le dice que ellos no tienen nada que ver con eso, lo llevaron para una celda en distintos lugares. Debido a que se repitan este tipo de incidentes a solo semanas de su liberación, la madre de Real Suárez teme a que ésta sea negada. Nos comentó, además, que su hijo, quien lleva 28 años y cuatro meses encarcelado, ha sido cambiado de destacamento en varias ocasiones y en los últimos días le han limitado las llamadas telefónicas. Estoy muy preocupada en estos momentos porque él lleva seis años en la UICA y siempre estuvo en el mismo destacamento. Últimamente ya lo han cambiado de tres destacamentos. Ahora no me llama todos los días. Le dicen que se lo van a dar el 28 de marzo, cuando le falta un año y unos meses, porque le van a descontar ese tiempo porque nunca, nunca ha tenido ningún problema. No le han dicho para dónde es. Entonces estoy súper preocupada porque cuando fui a verlo el día 13 del mes pasado, mi hijo ha bajado 40 libras y no creo que ninguna persona pueda bajar tanto. En octubre de 1994, Humberto Real Suárez desembarcó por las costas de Caivarien, Villa Clara, como parte de un comando que tenía el propósito de crear un frente guerrillero en las lomas del Escambray. Al tocar tierra, fuerzas del régimen disparan, ellos ripostan y, según las autoridades cubanas, muere un militar castrista en la operación. Junto a Real Suárez también fueron condenados Armando Sosa Fortuny, fallecido en prisión, y Miguel Díaz Bausá, condenado a 30 años. Todos sancionados por los delitos de infiltración, entrada ilegal a la isla y actos contra la seguridad del Estado. Humberto Real Suárez, de 55 años, tenía solo 26 cuando fue encarcelado y condenado a pena de muerte, que le fue conmutada en el año 2008 a 30 años de prisión. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.